Y ese cuerpo está bello, yo pensando en el tren Y yo te freño de mí, yo, yo te voy And she loves me cause a gangsta, un ex novio Y yo soy un delincuente Yo quiero que las muchachuras y todos los tígeres me piden A la puerta de tu, que te queda agua ¿Quién ya le gusta los tígeres? Todo el mundo dile Para bajarte los tígeres Lo que yo quiero ser los tígeres Dile Y no te pides de mí A ella le gusta el tígeraje Y le gusta mi tatuaje De la cara y del brazo Le di un abrazo Por ser que ese culazo Y me digo todo el tuyo Pero cogerlo al plazo A mi voz de que yo aquí No tengo a la cotorra Estoy matando que yo muero Pero a ninguno de esos cueros le digo Yo no estoy el séptimo Ni más, eso es un capero Y con la banda Y cuando se fue el inglés Te aguanto el mar Y yo me imagino con la libertad A mí me gusta tu vibra Enamorame Y con más seguro Se travesó con la ley Y con más seguro